...en esta raya de prensa que deseamos presentaros un programa que lleva por título el Programa Municipal de Servicios de Salud. Desde el Departamento de Deportes, más concretamente del Servicio de Médico, Servicio de Médico, que está en manos del doctor José Miguel Máximo de París, se han realizado a lo largo de estos años diversas propuestas teniendo a la idea de mejorar tanto el nivel de la salud de los deportistas como todo el deporte básico. Este último proyecto, donde se ha asesorado por Eladio Izquierde, que es licenciado en Deportes y Profesor en la Universidad de Valencia, es el siguiente paso que queremos presentar a la ciudadanía, que es el EFES. Este programa va dirigido a todas las personas. Para la presentación de este programa, pues, está aquí el EFES y el EFES, que van a ser los que van a comentar más o menos de qué trata este programa. Buenos días. Bueno, pues, en principio, para acentrarnos, yo lo que diría que lo que vamos a hacer es elevar a categoría de ley, lo que llamamos la ruta al colesterol, lo que la gente entiende con la ruta al colesterol. Yo creo que empezando así, he pensado, ¿cómo he empezado? Yo creo que empezando así ya sabemos dónde estamos, ¿no? Bueno, pues, el programa de ejercicio y salud está pensado para todo tipo de ciudadanos, sean niños, sean mayores, sean enfermos, sean sanos, en el que todos pueden y deben de aprovecharse de lo que es ejercicio. Si antes de hacer ejercicio era una moda o era una forma de ocio, hoy, junto a eso, se convierte en una necesidad, tanto para el mantenimiento de la salud como para el tratamiento de las distintas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, que hoy en día están en un gasto. Bueno, pues, entonces, cuando una persona necesita hacer ejercicio o bien por iniciativa propia o por medio de que el médico le indica que haga ejercicio, se encuentra ante qué hacer. Le dicen que ande, le dicen que coja la bicicleta, le dicen que nade, pero ya no se dice nada más. Pues, entonces, ese hueco en el que nosotros, el alentamiento va a llenar a partir de ahora, él haciendo un programa en el que a esa persona se le va a decir cómo, desde el punto de vista técnico, se le va a planificar el ejercicio como debe de hacerlo. Entonces, una persona que tiene estas necesidades va a acudir a los servicios públicos, como son del alentamiento de deporte, en el programa este, y entonces, primero, se le va a hacer una valoración. No una valoración entendida al uso médica, porque para eso está el centro de salud, y están los médicos en el centro de salud en el que le mirarán la tensión, le mirarán la glucosa, el azúcar, y entonces le dían, es por lo que le dicen que haga ejercicio. Sino una valoración desde el punto de vista de cómo está capacitado para hacer ese ejercicio. Se le hace una valoración de la resistencia cardiorrespiratoria, dicho de una forma que nos entrenamos cómo está su corazón para hacer ejercicio, por medio de un test, por medio de ese test se sabe cómo aguanta, si está capacitado y qué cantidad de ejercicio e intensidad de ejercicio puede hacer. Se le va a mirar también la fuerza, un test de fuerza, sencillo, por medio de un dinamómetro. Se le va a hacer un test de resistencia muscular, sencillo, por medio de unos abdominales. Se le va a hacer la elasticidad que tiene, por medio de la flexión del tronco. Y así sabemos cómo está esta persona. Podemos ver desde personas que están capacitadas casi para hacer deporte, como por ejemplo puede ser una persona con 30 años, como una persona que con 70 y 200 años el médico le dice adección de deporte. Podemos tener toda esa franja de personas que es mucha. Entonces, según en el estadio en el que está, según cómo está esa persona, se le indicará un tipo de ejercicio u otro, que se llama prescripción, se le prescribirá ejercicio. Y en la prescripción de ejercicio está el tipo de ejercicio adecuado a esa persona, que está desde el andar, la bicicleta, la natación, que es la base que vamos a usar, y si es más joven y estamos capacitados, pues se le puede decir que haga ejercicios más concretos y más complejos. Se le dirá a la intensidad que tiene que hacer ese ejercicio. No es lo mismo, igual que decíamos antes, una persona mayor que lo que quiere es bajar la tensión o controlar el azúcar, que tendrá que hacer a un tipo de intensidad, que una persona que quiera mejorar su capacidad de deporte, su capacidad de actividad, y cada vez se vaya pidiendo más, y por supuesto será una persona joven. Se le dirá también la duración de ese ejercicio, tanto en cada sesión como en la cantidad total de ejercicio, y la progresión que debe de hacer ese ejercicio. Una persona no es frecuente que haya ejercicio, entonces tendrá que empezar de una forma más tranquila. Con todo eso se debe conseguir el control de lo que queremos, como por ejemplo la tensión, el azúcar, el colesterol, etc. Y con ello se le devolverá una respuesta a su médico, que es de quien ha partido la indicación de hacer ejercicio. Con todo esto es un programa, y como os fijaréis, no solamente es decir, ande, sino es muy completo, y se podría decir que es de una calidad tal, que es puntero a nivel, al menos público, es puntero en todo este programa que yo conozco. Hemos ido cogiendo de aquí, de allá, de los sitios donde algunos sitios en el público están haciendo cosas, y hemos cogido un compendio de todos. Todo este programa se ha hecho, no solamente por los servicios médicos, por mí, sino también han colaborado los monitores, y todos los personales que salen a la Concesalía de Deportes, así como el de hoy, que está capacitado desde el punto de vista deportivo, es la persona más capacitada que hay. Con esto esperamos que la gente venga a las necesidades que tenga para hacer ejercicio, que demos su propiedad, que todas las noches y más de verano vemos la gente como va por el desaburril, de todo el casco viejo, el casco nuevo, y por el día vamos al invierno, pues todo eso lo podrán hacer a partir de ahora de una forma planificada, y de una forma totalmente tranquila, porque estará muy controlada. Y nada, solamente decir por mi parte esto, y si queréis hacer una pregunta, o hoy quieren participar, así me olvidaba, perdón, que cuando le planifiquemos a una persona se le va a dar estos proyectos. Estos proyectos van por tres niveles, una persona de un nivel bajo, sea el nivel uno, una persona del nivel dos, el intermedio, y el nuevo nivel tres. Aquí lo que hacemos es, por una parte, unas indicaciones generales y consejos, tanto de alimentación, como qué tipo de calzado llevar, a qué hora hacer el ejercicio, y la indicación de hacer caminata, entonces se le dan incluso unos planos en el que se le aconseja por dónde ir. Esto no es obligatorio hacerlo, sino que lo importante es, este recorrido tiene dos kilómetros, pues usted haga este recorrido en tanto tiempo, puede hacer este, o puede hacer el que quiera, lo importante es las distancias y la velocidad a la que lo hace. En el nivel uno es circuitos urbanos, en el nivel dos son intermedios, y en el nivel tres son incluso, con desplazamiento hasta bajas, hasta cárrica, etc., para aprovechar, pues son circuitos de 11 a 13 kilómetros. Entonces, estas son indicaciones que no son obligaciones, si una persona tiene como costumbre, el hacer un circuito que ya lo tiene hecho y le gusta, pues ella hará este circuito, lo que pasa es que tendrá que decirnos cuánto mide ese circuito, para nosotros decirle la intensidad que debe hacerlo. También se puede hacer un circuito en verano, otro en invierno, dependiendo de si es más cálido o más frío el circuito, para que sea más cómodo de hacerlo. Se le va a facilitar todo y se va a medir, que nos diga cómo lo hace, a qué nivel lo hace, si tiene algún problema a realizarlo, etc. Nada, con todo esto creemos que está, vamos a controlar todo el ejercicio que hagan, y ahora, si quiere, yo quería un poco destacar que un programa de este tipo tiene, en la época en que nos encontramos, en este siglo XXI, una importancia relevante, porque a principios del siglo XX, la gente se moría de enfermedades infecciosas y no se moría de enfermedades cardiovasculares. Ahora, la mayoría de la gente se muere de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, con el sedentarismo, es la enfermedad de este tipo, muy vinculada a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, tipo 2, y no se muere ya casi nadie de enfermedades infecciosas. Entonces, el estilo de vida es determinante en la prevalencia de este tipo de enfermedades de las cuales nos morimos actualmente. Esto es un poco la sosteniciativa lo que lo que pretende es también incidir en lo que en lo que actualmente se va descubriendo que es mucho más barato que el tratamiento que mejora en los tratamientos médicos, que es la prevención. Entonces, un programa de este tipo que es algo muy sencillo y con un coste muy modesto, pues puede desembocar en poco tiempo en un ahorro muy grande en coste sanitario. Esto representará menos trabajo también para los médicos en su momento. Estarán más tranquilos y realmente son cosas que se pueden, hay muchas enfermedades que son muy fácilmente, que se pueden prevenir muy fácilmente. Entonces, algo tan sencillo como esto, simplemente como el caminar con un poco de orden y de control, pues puede tener a corto plazo. El resultado es a corto plazo. Una vez baja el peso, baja el colesterol, al mismo tiempo baja la tensión, entonces el riesgo disminuye mucho. Luego también, esto puede servir, pensamos que puede servir para que personas que están llevando una vida sedentaria terminen implicándose en alguna actividad físico-deportiva. Es decir, nosotros con lo que pretendemos con este programa es que se implique de una forma organizada en la práctica, digamos, de actividad física, no ya se llaman deporte todavía, y luego a partir de ahí que el encontrarse en mejor condición física les nazca la inquietud de ir hacia las otras actividades que tiene organizadas el municipio y de esta manera pues que que avancen en la práctica de ejercicio. Luego, como también puede tener un efecto en personas que estén en tratamiento, por ejemplo, ahí lo que pasa es que ya hay un compromiso médico mayor y ya debe ser dirigido por el especialista, es que en personas, por ejemplo, que estén haciendo rehabilitación cardiovascular después de una operación, de un infarto, de cualquier enfermedad cardiovascular de las graves, a esas personas les beneficia mucho el ejercicio posterior en su recuperación. Entonces, el implicarse también en este programa bajo dirección médica les puede también servir de mucha ayuda.